Vamos a echarnos a esta rolita, tema dedicado para mi primo Alterco que hoy nos está acompañando en este bonito programa para que lo baile la banda para la Leslie que también está con nosotros la noche de hoy Vamos a bailar a esta rolota, tema nuevo, disco nuevo de la Rolota de Mil Dólares Todos los soldados de la 42 Oye como inicia esta rola, que nadie se me quede sin bailar Venga para el Terco, suena para el Terco, venga para el Terco, suena para el Terco Y todas las estrellas, y todos los reyes, y todos los reyes Los reyes del maldito imperio Siempre rifando y controlando Vamos a bailar, que nadie se me quede sin bailar Grábale Raúl, grábale Raúl Dice verde, blanco y rojo Son los colores de mi bandera Soy soldado De la 42 Hasta que me muera Y esta zona Eso lo dice De Mesa Sevilla El Terco El Terco El Balbo Y las espuñas de Nancy El Chile ¿Qué se me quede sin bailar? ¡Savor! ¡Sabor! El Chile Chamaco Y Barro El Cali Tímulo El Calas El Cedilo 100% Toda la grauza, mi idiota mexicana ¡Bue, bue, 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 bue! Que baile la más mirada, que baile la peñita Anita Cortés, mi parcerita La familia Dorado Zambrano, el chile frito Y se nos está lloviendo y se está donando Esta noche la maldita 13, que se está reportando Puro Xochitl Guerrero, Lapa Queremos con la voz de huevos Y toda la bandita 13, que se está reportando Y toda la gran familia mexicana Blaco Reyes Conal Trimbo, Casper, Cholo, Chuy Rubia, Popeye, Yuyi 13, Pedro, Tabaja, Chibuelo Chamaco, Bebé y el Negro Galaca, para que la conoce Juala, Giovanni, Galate Otorio, Diloy Yota, Parana, Pacansillo y el Chogui Esa noche para el Tyson El Pupo Y toda la 13, 13, 13 Pero de Astoria Leche reventaba Orgullosa Y la que seguía Orgullosamente mexicano Leche se perdía Mugroso 5 de mayo 27, Street Gasper, Violín Chopa, Gelson, Líder, Chetos, Calceto El Pollo y el Matibi Frijol, Gemelo Bacueta Garrocha, Chema Perico, Angelito, Pris Pura mugre Más mugre La Quisidro y el OTP Todos en el bus barrio San Félix a matar Y todos los Cholotes Todos los Cholotes 152 167 El Toro El Pachuco El Pikachu El Char El Gura El Tron Ese Gigante Y todos los Cholotes Que faltaron Tabores para el Terco Gracias al Terco Y todas las estrellas Los Reyes El Maldito Imperio Venga para Emilio Bravo Esa noche para el Club El Zorra Yudi Castillo La Letty Suena los Amores Tabores para el Terco Que Baila el Terco Marcos En Vivo Dice Bruno Y la Policía En Vivo Estremece porque La Tiempo Crece y crece Esta noche Los demás desaparecen Lo dice el pinche muerto Chukititere Pachuco Cochiloco Te va delacado Patitere Pachuco Encendí de Alona Rico El Panza Frita Chorri Perito Diabito Que un cito Kilo De la Destructiva Pechuga Esta noche Venga Palmudón Y el Guacho Quebo de De Greña Ochenta Cubia Ricky Rochilango Arroz Oguero Y todas las 10.000 Quiena Si mis saludos Salen por suerte Venga para el famoso Alejandro Dorado Zambrano A Sanroqui Para Pati Zambrano Ese traidor Guzmán El famoso Alejandro Dorado Zambrano Hasta abajo Cien por ciento contigo Si ve Dice perdóname madre mía Por mi vida chola Pero seremos cholo de dos 1, 2, 5, 2, 1, 2, 6, 7 Hasta la tumba Y canalitos Van hasta el cielo Lino Bo 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 El Toho y el Doqui Ese Wins Diki, Pachuco, Chope, Doqui El Tímido Versace, el Gigante Ese Buda y el Sal Siempre Cholotes Todos los soldados de la 42 Dillo Malotes El Perro Toda la mugre 27 street La 13 de Astoria Que no paraba Con Lichere Valditos 13 Baila que seguía Y no hay una familia Con Lichese Y se detrás cada salió Que llegué Porras y Estrellas del éxito Siempre refaré Con Lichere Lo dice el chamaco Y todas las estrellas Yo no paraba Con Lichese La música Perraca Esa noche que suene Con Lava La matada de Cuba De la maldita De la sequía Baila Lo dice para mi compadre Salarrocas Lo dice la payasa pura 4-2 Que hoy está Con Lichere